Música Ustedes van a poder ver que muchos de mis equipos tienen muchísimos años De hecho el Tumbler para limpiar las vainas, que lo van a ver en imágenes o lo habrán visto Yo lo traje hace, no sé, 25 años, 20 años De hecho yo uso un transformador porque en esa época D-Long Precision no los vendía para 220 volt No los vendía para Sudamérica o para Europa, solamente para los Estados Unidos Entonces son equipos por ahí que ya no se hacen, son similares, todos funcionan igual y todos funcionan bien Y de hecho todos tienen su garantía ilimitada, así que yo los sigo utilizando También van a ver que mi balanza electrónica es de un modelo muy viejo De hecho es una balanza más grande, ahora las balanzas nuevas son balanzas más chiquitas Las balanzas de D-Long Esta balanza me acompaña hace, no sé, cuando salieron las balanzas electrónicas fue mi primer balanza Antes obviamente utilizaba las balanzas comunes Lo que pasa que obviamente estas balanzas son mucho más precisas Los grain ustedes saben que es una medida sumamente pequeña de peso Con lo cual requiere mucha precisión La balanza de D-Long es una balanza muy precisa Esta balanza a pesar de tener muchos años me sigue dando un uso extraordinario Si tienen dudas o preguntas Escriban a la info arroba forotp.org O simplemente dejen un comentario abajo de Youtube y se los voy a contestar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!